De fuego y mar son sus ojos Y en ninguno haya cabida en un mundo de destrozos Rojo y frío suena el amanecer Y el miedo ya no existe en el hielo que ha venido a romper Cuán definero es el tiempo hecha a correr Y quieres que no me ocurre Detrás de hazañas ajenas Más que algún modo ilustre Leyendas en las estrellas En su cara vela al viento Desafía tal asa con la tría Mi talento y mis pensamientos ahí Estás bailando con la brisa Bramando y cantándole al azar Cuando me hace un menor ver El tiempo hecha a correr Y quieres que no me ocurre Detrás de hazañas ajenas Más que algún modo ilustre Le finish en las estrellas Dir DIY Josie Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.